Robert DeBiase, el primer Hauling One en el México Golf Tour 2015. ¿Qué se siente hacer la historia en este Tour? Bueno, la verdad que emocionado, contento, no nada más por el Oyo 1, por la ronda como tal. Todo se fue dando bien después de ese Oyo 1, pero sí, bastante contento por ese logro. Platíquenos un poquito cómo estuvo ese Oyo 1 en el Oyo 11. Pues bueno, le pegué muy bien y un poco a la izquierda, nunca me imaginé que tenía algún chance de meterse. La loma le empujó un poquito, el pique un poquitico a la derecha y desapareció. Cuando te dijeron que era a Hauling One, ¿qué dijiste? ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, en realidad no me lo dijeron, lo vi, se desapareció la pelota y de verdad que fue una emoción. Bueno, salté, es mi segundo, la última vez lo hice hace 6 años y estaba bastante emocionado. ¿Cuándo fue tu primer Hauling One en el torneo? Mi primer Hauling One fue en el 2009, en enero 2009, en un torneo juvenil. También bastante emocionante fue. Al final de cuentas, escribes tu nombre con letras de oro en esta gira, ¿no? ¿Qué se siente? Bueno, como vengo diciendo, bastante emocionado, de verdad muy contento, no sabía que era el primero que hacía el primer Hauling One en esta gira y bueno, a disfrutarlo ahora.